hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un saludo a todos no se te olvide dejar tu like si te gusta esta clase de contenido y suscribirte al canal en verdad que tu apoyo me ayuda bastante hoy les tengo otra sesión del test server es un episodio bastante llamativo porque se vienen nuevos cambios se viene una nueva moneda y a mi parecer que esto no va a ser nada positivo para la comunidad como tal primero pues armé el hangar ya lo tengo con pilotos no tengo con los modos puestos porque eso quita bastante tiempo y no iba a ser el vídeo tan largo pero fíjense el primer cambio que los voy a presentar es la parte del hangar como tal la parte interna cuando seleccionan las armas y los módulos ha cambiado a una forma mucho más minimalista ha dejado atrás es ese fondo con la nave espacial y ha optado por algo con pestañas y algo bastante funcional lo veo a mi parecer que está bastante bien diseñado aunque en el tercer server se ha bugeado cuando voy a cambiar las armas se queda bugeado muchas veces y también lo mismo cuando voy a colocar el piloto del resto pues me parece que este cambio se ve bastante bien ojalá que lo optimicen y que no vaya a ser algo negativo para los dispositivos de gama media baja por acá le estaba diciendo que se han venido varios cambios y otro de los cambios que me llama bastante la atención y pienso yo que no va a ser positivo es la introducción de una nueva moneda se llama platinum acá aquí la tengo donde tengo el mouse por desgracia no sé por qué desconozco el motivo estoy grabando en la tarde de este sábado y el tercer ver vino en esta sesión vino sin ninguna moneda allí en la mañana tenía moneda monedas pero no va a haber ningún vídeo y ahorita en la tarde no hay monedas en que me afecta esto pues fíjense acá escojo escojo al titán tengo al titán ya tenemos la opción de poder cambiar al titán aquí me dice cambiar robot le voy a cambiar y tengo acá los titanes que ya hemos probado anteriormente tengo aquí tengo artur y tengo a un min pero si quiero escoger a un min me dice que debo comprarlo con una moneda de platinum y no tengo monedas así yo intenté ir a comprar no me deja comprar platino se queda hasta allí entonces es un fallo ya del juego a esta hora de la tarde pero así va a funcionar pienso yo que todo lo que tenga que ver con el tema de los titanes va a funcionar con esta nueva moneda que se llama platino no puedes dejar en la caja de comentarios qué tal te parece esto que estén introduciendo una nueva moneda si en verdad le va le va a hacer bien a la economía del juego y siempre en verdad va a ser algo positivo para la comunidad yo en lo personal pienso que esto va a ser totalmente negativo ya es bastante difícil conseguir pilas de energía plata conseguir oro y conseguir plata para poder hacer componentes en el taller y ahora van a colocar una nueva moneda que se va a llamar platino déjame tu comentario que en verdad me parece a mí algo negativo no quiero ser algo algo tan 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 grave decir no va a ser lo peor que hay en el en el mundo pero sí pienso que va a ser algo negativo voy a cambiar las armas me gustan más estos cohetes no sé a ustedes qué armas les parece más más efectivas pero en lo personal me gusta más esos cohetes esos misiles allí lo voy a se lo voy a colocar a este titán ya que no me deja cambiar de titán pues voy a jugar con artur el día domingo pues probaré otra vez el tercer ver a ver si me viene con la opción de la moneda platino para poder escoger a otro titán vamos a colocar este cañón estos son las armas que consiguió yo que están más más op para estos estos titanes y puedes poder allí jugar con decencia de todas formas vámonos a una partida y vamos a ver qué tal nos sale en la partida y ahorita volvemos bueno ya salimos acá en una partida en este mapa castel castillo es combate a muerte voy a tratar de irme con equipe a un espectro con usar y lo coloque como módulo de la marca de la muerte porque pues en este tercer ver le encanta salir con este modo de juego y mapas abiertos entonces para evitar en cualquier cosa pues no coloque un robot bastante camper como así puedo destruir a este man y me agarró con con el anti sigilo me reventó el 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 robot como quien dice me dejó sin sin las están creo que ahí lo vamos a destruir eso me lo llevé tenemos acá donde va a colocar el mouse tenemos acá todavía la barrita del titán recuerde que se tiene que llenar para poder acceder a su uso algo bastante básico que quedó claro en el otro vídeo que hice de los titanes pero si no los había visto no lo habías visto pues para que te quede claro que eso es la barrita que te hace poder utilizar al titán no lo llevé sin importar que tenía ay me congeló no es posible que me está dando no había visto que estaba ese man ahí dios mío de qué va la vida como les había dicho en otro vídeo los que se colocan lo que hizo unos tocabolas que lo único que quieren hacer es joderte por la espalda o sea aplicarte a una jugada sucia y más nada se hace algo de verdad que no tiene coño a su madre hay meter este aporte al vacío coño esto es un esto es un problema del tercer word supongo yo no estoy en pleno vacío no es si me puedo telestaportar a otro lugar no 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 importa vamos a sacar otro robot vino con ese problema de de la muerte ahí me morí como quien dice nos están metiendo una violada bastante peculiar vamos a meterle ahí se lanzó porque ya venía la penetración y dijo no yo me voy y otra vez tiene el problema de que traspasa la hijo de su madre el padre por eso es que estos test server no han sido tan tan efectivos fíjense no puedo caminar y aparte de que no puedo caminar las armas traspasan las paredes entonces dejarlo que estaba bastante mal optimizado voy a volar y voy a darle también lo mismo o sea aplicar la misma situación no tengo más nada que hacer si no esperar mi muerte me puse me puse las viper porque estaba el lich en esta versión de del tercero estaba el lich y pues las vipers supuestamente le hacen daño al lich volé igualito me destruyó vamos a decir con el lich me deja hacerle algo no puedo caminar no puedo caminar entonces no puedo hacer ahí este me va a dar por la espalda como un buen guerrero ya puedo sacar el titán aunque sea voy a tratar de sacar la horita vamos a ver si puedo no casi que lo pesco pero porque sé porque no podía caminar vamos a esperar acá la muerte quien viene a hacernos daño ahí viene un auyun me puede dejar en la caja de comentarios que tal te parece esto de los mapas están muy mal optimizados no tiene sentido no los han acomodado a pesar de que han pasado bastantes test servers con el mismo problemita es algo que no tiene para mí sentido bueno así puedo destruir a ese amigo y ahora puedo destruir a este otro amigo y ahora coloco el face shift para que no me hagan más daño y poder pescar a este amigo ah perdí un arma bueno recordemos que están pasando están pasando las paredes así que vamos a seguir dándole daño ahí me destruyó vamos a sacar al titán y vamos a ver que podemos hacer ahí con ellos recuerda que el titán está súper jodidamente chetado vamos a cerrar la puertica y vamos a dispararle perfecto nos pudimos quitar a esos a esos dos creo que allá pudieron sacar a un min lo que me quiere decir que a alguien sí le vino con le vino con la moneda de esta platinum fíjense cómo está súper mal optimizado esto no puedo ni caminar estoy hundido en el en el agua putas no este arma de 500 metros no sé si puedo darle a este ok ahí sí voy a darle disculpen que utilice el fallo a mi favor pero no puedo hacer más nada ya que no tengo más opciones como quien dice estoy solo y mis amigos no han podido sacar al titán ahí le destruimos el titán que era lo que nos importaba vamos a esperar que éste salga de la onda creo que el artur es el titán que van a regalar y es el más débil que hay me parece aunque aunque no me gusta el kit para nada la versión del kit ese no me gusta para nada vamos a ver si puedo hacer algo con esto me están bajando toda la vida travese ese titán tiene tiene cuatro armas vamos a tratar de recargar las armas y dispararle a este que está acá vamos a darle si se quiere acercar vamos a darle con la onda ok ok ahí se puso con con el face shift no importa que te escondas igual me quedo sin me quedo sin me quedo sin vida no Dios me destruyeron estuvo muy dispareja porque mis amigos mis aliados no salieron o quizás se les colgó el juego a casi muy poca gente le gusta jugar combate a muerte y en test server peor pero bueno más o menos vimos de lo que va el test server todavía siguen los mismos fallos en los mapas la movilidad se hace casi que imposible con cualquier tipo de robot se hace imposible siga habiendo el fallo de que las armas traspasan los edificios y pues así no funciona de mucho un test server sé que a otra gente porque ya vi vídeos de otros canales si le vino con la moneda platinum y pudieron cambiar el titán lastimosamente a este momento a mí no me vino con platinum entonces no pude obtener un cambio en el titán me puedes dejar en la caja de comentarios qué tal te parecen estos cambios si lo ves positivo lo ves negativos acuérdate que pues yo trato es de informar de lo que está sucediendo en el mundo de war robots omito mi opinión pero mi opinión no es la única importante ya que también es importante lo que la comunidad piensa y siente al respecto del juego y cómo el juego va cambiando a mi parecer todos estos cambios de los titanes no va a tener nada bueno no le hacía falta al juego crear algo, una invención como los titanes habiendo problemas con las ligas, habiendo problemas con los matchmaking habiendo problemas con los farmers, los tankers habiendo tantos problemas que se deben de resolver me parece que no hace falta que se inventaran algo como los titanes y menos aún que inventaran ahora una nueva moneda llamada platinum vamos a ver cómo el juego va evolucionando cómo va cambiando si te gustó el vídeo no se te olvide dejar tu like compartirlo con tus compañeros de clan y amigos y suscribirte al canal si has llegado hasta acá muchas gracias por tu atención nos vemos en un próximo episodio bye bye pilotos no 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 Gracias por ver el video.